Esta es una historia que queremos mostrarle que realmente nos alienta muchísimo porque hay personas de buen corazón, hay ángeles, en este caso el doctor Joel Moya que ha sido prácticamente el héroe para el señor Don Román. Bueno, Don Román ha ido nuevamente hoy a un nuevo chequeo para ver cómo está avanzando la mejoría en el ojito que ya le operaron, pero queda el otro ojito. Según lo que se ha informado, así tiene que ser el procedimiento. Él tenía el 90% de su visión afectada, él quería seguir trabajando, trabaja con calaminas, podría ser un riesgo, cortarse, él quiere seguir siendo productivo. Ya le han operado de un ojo y ya han pasado dos semanas. Sí, prácticamente dos semanas y ahora escuchemos por favor cuál es la novedad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estás algo mejor. Estás mejor. Una semana, tres días de la cirugía. Está evolucionando favorablemente, tenía una nubosidad en el ojo, le hemos quitado, yo sé que le está con más seguridad al caminar, debe estar disfrutando un poco más de la vida. Entonces ahora estamos planificando operar el otro ojo que tiene algo similar, entonces yo pienso que este ojo del otro le va a ayudar mucho mejor porque es el que tiene mejores opciones. No, entonces vamos a hacer la cirugía el próximo lunes a las cuatro de la tarde. Muchas gracias. Mientras tanto, ¿dónde están sus gotas? Gracias a usted, doctor, que la operación ha salido un éxito por sus manos, su habilidad, su destreza, su profesionalismo, doctor. Te agradezco. Yo creo que no sería esto si no tuviera la colaboración de ustedes. Por eso digo que es un trabajo de todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es otra persona, esa sonrisa realmente nos da mucho aliento porque obviamente hay que esperar todavía unos días para que esta segunda operación ya pueda recuperar la visibilidad, tal vez no en la totalidad, pero seguro que le va a mejorar la calidad de vida. Qué importante es tener buena vista, ¿no? Y bueno, para quienes ya vamos viendo algunos problemitas, por favor no se descuide, vaya siempre al médico que le revise, hay que ver si tiene algún problema en la mácula, si se puede arreglar, no arreglar, tome vitaminas, antioxidantes para que también puedan por lo menos retardar un poco el daño en el ojito. Él no tiene a nadie, él se mantiene solo, como le decíamos, él hacía canaletas y el tema de la alimentación, cuando no tienes la vista realmente se convierte todo en oscuridad, todo es un tormento, pero ahora hay esperanza porque hay gente que realmente es buena y que ayuda de corazón, así como el doctor Joel Moya. Y lo vamos a tener al tanto sobre este caso.